Hasta las lágrimas de emoción, así terminaba David Beckham el partido del Inter de Miami frente al Cruz Azul. Y es que esto no se ve todos los días, la emoción de una leyenda viendo a otra leyenda marcar un golazo en su debut. Esto es lo que ha generado Messi en apenas 40 minutos de partido. Anotó el gol de la victoria para su equipo en los minutos finales y de mejor manera no se podía hacer, como en un guion de película salvando a su equipo en los minutos finales. El gol de Messi ha sido captado por miles de aficionados en el estadio. Uno de ellos fue el Kun Agüero que grabó este video del golazo de su amigo, el primero en Estados Unidos. Además de hablar en la cancha con su gol, Messi también dio sus primeras palabras en el postpartido. Contó la sensación que tuvo en su debut con su nuevo equipo y además tuvo un gran gesto de dedicar la victoria a uno de sus compañeros que había salido lesionado. La verdad que feliz, feliz de empezar de esta manera, empezar ganando sobre todo un torneo nuevo, el cual para nosotros era importante empezar con victoria y bueno, contento por cómo se dio todo, la verdad que disfrutando, agradecido a la gente de Miami por cómo vino hoy, ojalá sigamos de esta manera en todo lo que viene. Veníamos mal en la liga y era importante empezar ganando y bueno, muy contento. Leo, parece tarea fácil para ti marcar de tiro libre, pero ¿qué viste en ese momento para poder marcar ese gol al último minuto? Bueno, nada, me quedó justo la última e intenté como lo hago siempre. Estuve la suerte de que pasó, que fue al arco, que el arquero no llegó, fue gol y bueno, fue una alegría enorme poder conseguir este primer triunfo después de cómo venimos en la liga. Es importante empezar a ganar ya, más allá que es otro campeonato, para la confianza es muy bueno conseguir victoria. Muy contento de estar acá, como dije en mi presentación, en el lugar que elegimos con mi familia y estamos muy felices de haberlo elegido. Agradecer nuevamente a la gente y ojalá siga de esta manera y nos siga acompañando durante todo el año porque lo sentimos y para nosotros es muy importante y por último dejarme dedicarle esta victoria ahí, aunque estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo, viene de dos lesiones graves de mucho tiempo y hoy tiene la mala suerte de volver a pasar por una lesión, creemos que grave nuevamente y nada, mandarle mucha fuerza a un chico muy joven que seguramente se va a volver a recuperar y va a volver a estar con nosotros otra vez y ojalá sea cuanto antes. Miami se entrega a su nueva estrella, Lionel Messi necesitó apenas 40 minutos para poner Miami a sus pies. Al término del partido todos querían abrazar a Messi, el argentino saludó con todos sus compañeros y cuando se fue al vestuario se dio el tiempo de esperar a unos niños para que se tomen una foto con él, a la entrada del vestuario lo esperaba Beckham y otros directivos para felicitarlo por su brillante debut. ¡Gracias! ¡Gracias!